Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Y yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Ay, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Ay, yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Diosito quiere Y yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Ay, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Parece que nunca quiere, hace que no me conoce En el fondo ella se muere, porque nuestro cuerpo se rose Y cuando caen las dos de... Me descontrola, baila como si estuvieras